¡Gosa de todo esto, mi amigo! No vas a tener días como estos. ¿Por qué no? Por anexión de Rosen. No vamos a poder trabajar en nuestros lightes en la enfrente de la casa. No es verdad. La anexión no afecta a mí o mi lindo carro. ¿Has visto mi llave? No. No.